Saludo cordial amigos, gracias por estar con nosotros. El presidente de la federación en Moscú analizó con detenimiento la situación económica actual de Rusia bajo las sanciones del norte. Según lo que ha dicho el líder del Kremlin, el mercado de las divisas se ha estabilizado luego de haber adoptado un decreto correspondiente y además dijo que todas las medidas restrictivas que han impuesto a su país llegan ya hasta un absurdo. Escuchen ustedes mismos lo que ha dicho a los medios locales el presidente de Siberia. Nuestros socios ahora en sus fantasías llegan hasta el absurdo de prohibir la importación a Rusia de destornilladores, agujas, etc. Pero cuanto menos trastos incluso mejor. De esta forma es menos probable que las grandes metrópolis europeas nos exporten chinches hacia acá. También el líder ruso habló sobre el aumento de la presión por parte de Occidente aduciendo que los que aplican las sanciones están prácticamente enredados en ellas y agotaron las formas legales de poner nuevos obstáculos a la federación. En este sentido no descarta que por desesperación pudieran repetir acciones presuntamente como el Nord Stream. Destacó que la situación amerita calcular riesgos y responder de manera adecuada. Recientemente se ha conocido por parte del diario Militares del Davos que el ejército ruso derribó dos cazas ucranianas sub-27 en un día. Según esta información se dice que fue durante las últimas 24 horas que los medios de defensa terrestre y aérea de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa han resistido un intento de ataque aéreo desde Ucrania. Según los datos preliminares durante la modificación de la acción fueron interceptados dos cazas polivalentes sub-27 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice el texto que en el momento del descubrimiento los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban preparándose para lanzar cuatro misiles antirradar Haram AGM-88B Bloque 3. El objetivo principal, según el diario militar de los misiles, era destruir los radares de iluminación y la guía de los sistemas de defensa antiaéreos rusos desplegados en áreas estratégicamente importantes. Es el parte que está entregando el diario esdavoavia.pro de otro lado de la información la Federación ha informado de la eliminación de múltiples cañones y vehículos blindados de su línea adversaria en varios puntos de la línea del frente. Mientras que, desde el lado del Ministerio de la Defensa ucraniano, afirman que han repelido múltiples ofensivas rusas en el mismo lapso de tiempo, según las últimas actualizaciones del anterior jornal. Detallan que la ofensiva tuvo lugar durante la rotación de los empleados del organismo de energía atómica. Desde Rusia señalaron que con esta acción Ucrania demuestra su deliria hacia las pautas del derecho internacional. Mientras tanto, desde Kiev, surgen comentarios sobre la situación actual en el frente. En esa misma línea de la información, la defensa de Rusia ha informado que las fuerzas de defensa del país eslavo han repelido acciones de ataque de la SAFU en Kupyansk y en Krasnidimán. De acuerdo a un comandante de las fuerzas ucranianas, el conflicto se ha convertido en un callejón sin salida. En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso informó que interceptó un ataque terrorista con seis aeronaves no tripuladas contra la península de Crimea. Que han lanzado una contraofensiva contra tres equipos de brigadas ucranianas en Donetsk. Y han informado que las fuerzas rusas han destruido varios depósitos de municiones y una brigada especial del ejército AFU en la provincia de Kharkiv, en el norte de Ucrania. El miércoles, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania han publicado un informe en el que afirman que en las últimas 24 horas se habrían producido 43 combates en la primera línea. También desde Kiev han dicho que el ejército ucraniano ha repelido varios ataques en la dirección de Abdika, Kupyansk y Marinka. Y se habla de los duros enfrentamientos en el frente de la línea en Meritopol, en el sureste de Ucrania y en la vía de Bakhmut. Nos vamos a ir para Kiev. Allí el presidente de Ucrania ha hablado, según su interpretación, sobre lo que él tiene el entendido, que es el éxito de la contraofensiva de sus fuerzas militares en el Mar Negro. Y dice que esto va a debilitar la influencia de Rusia en Medio Oriente, según Zelensky. Dice que gracias a la valentía ucraniana, dice que han empujado prácticamente a la flota rusa del Mar Negro a la parte oriental, dijo el mandatario Zavo en su habitual declaración televisada en la nación. Bueno, vamos a ir avanzando con más información. Escuchen bien amigos, recientemente la inteligencia surcoreana cree que, o supone, que el régimen de Pyongyang habría entregado misiles de corto alcance. Dice el informe que misiles antiaéreos y municiones de artillería a Rusia para servir como apoyo en sus esfuerzos en la guerra contra Ucrania. En lo que ha indicado el ejército surcoreano a la agencia de noticias Jongha, en medio de las preocupaciones que existen en el norte y los aliados de una posible ala de cooperación militar entre el Oso y Pyongyang. Luego del encuentro que han sostenido Kim Jong-un y Vladimir Putin recientemente en Moscú. Según la inteligencia surcoreana, se hablan de unos 2.000 contenedores y de 1.000 contenedores y municiones y sin contar las cifras que ha entregado la administración del norte. También es bueno aclarar que por ahora, mientras grabamos el video, no existen declaraciones por parte del gobierno de la federación. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó este jueves un video de la destrucción de un tanque alemán Leopar perteneciente al ejército ucraniano en la dirección de la provincia de Zaporozhye. El ataque se efectuó mediante el uso de drones FPV First Person View o visión primera en persona en español que Moscú ya usa masivamente en el marco del operativo militar. Los operadores militares rusos de drones destruyeron con un ataque preciso a vehículos de combate suministrados por los países de la OTAN a las Fuerzas Armadas de Ucrania mientras intentaban atacar las posiciones de unidades rusas en la dirección de Zaporozhye, comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. En esta misma jornada, Rusia frustró un intento de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra algunas instalaciones en el territorio ruso. De acuerdo con una publicación en el canal de Telegram del Ministerio, el sistema de defensa antiaéreo ruso destruyó un aparato no tripulado sobre el Mar Negro, mientras que cinco más fueron interceptados sobre Crimea. Los operadores militares rusos de drones destruyeron con un ataque preciso a vehículos de combate suministrados por los países de la OTAN a las Fuerzas Armadas de Ucrania mientras que intentaban atacar posiciones de unidades rusas en dirección a Zaporozhye, comunicó la institución. En esta misma jornada, Rusia frustró un intento de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra algunas instalaciones en el territorio eslavo. De acuerdo con una publicación en el canal del Ministerio de Telegram, el sistema de defensa aérea ruso destruyó un aparato no tripulado sobre el Mar Negro, mientras que cinco más fueron interceptados sobre Crimea. Quédate con la mejor información del momento. En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves una ley para retirar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Desayos Nucleares. La firma se produce después de que la Duma Estatal y el Consejo de la Federación de Rusia, las dos cámaras del Parlamento del país, aprobaran el documento desde el Consejo de la Federación, indicaron que Washington lleva al menos dos décadas sin dar luz verde al pacto, lo que lo convierte en una falsa. El Tratado de Prohibición Completa de los Desayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 y se abrió para ratificarlo el 24 de septiembre del mismo año. Según las disposiciones principales, se prohíben realizar explosiones de ensayos de armas nucleares, así como con fines pacíficos en todas las esferas, incluyendo la atmósfera. El espacio bajo el agua y bajo tierra es de una duración indefinida y los firmantes tienen la posibilidad de retirarse de él si deciden que circunstancias excepcionales relacionadas con el contenido del tratado han puesto en peligro sus intereses supremos. El documento nunca ha entrado en vigor, puesto que para ellos es necesaria la participación de todos los países que posean armas nucleares o la posibilidad de fabricarlas. De los 44 países que cumplen estos requisitos en base a los datos de la OIEA, 36 lo firmaron y ratificaron, mientras que el Norte, China, Egipto, Israel e Irán lo firmaron, pero no lo ratificaron. Las tres potencias nucleares más jóvenes, India, Corea del Norte y Pakistán, no lo firmaron. ¿Pero qué está pasando en Israel? Los ataques conjuntos desde Tierra-Mar-Aire del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza rompieron las primeras líneas de defensa de ambas en el norte de la Franja de Gaza, según las fuerzas de defensa de Israel. Por su parte, el comandante de la Brigada 162 del Ejército de Israel, el general de Brigada Ixin Cohen, afirmó que las tropas ya están ubicadas en lo profundo de Gaza, a las puertas de la ciudad. Las imágenes satelitales del campo de refugiados de Jabalía en la Franja de Gaza muestran las consecuencias de los ataques aéreos de las FDI contra la zona. En comparación con las fotos tomadas el 31 de octubre, antes de estas acciones, se puede ver que el campo de refugiados, que albergaba a más de 100.000 personas, ha sufrido una destrucción general. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas tacha las acciones israelíes contra el campo de refugiados de Atasida y declara que podrían constituirse en clímenes de guerra. Los militares israelíes justifican las acciones alegando haber eliminado un comandante del batallón central de Jabalía de Hamas. Bahrein ha retirado a su embajador en Israel y ha suspendido las relaciones económicas con Tel Aviv. En el contexto de la última escalada del conflicto palestino-israelí, ha comunicado el parlamento de este estado en el Golfo Pérsico. En las últimas horas, el ministro de Exterior de Irán hizo estas aseveraciones con su visita a Turquía, a su homólogo de exteriores, sobre las consecuencias que pueden acarrear los involucrados de no detener las acciones de las FDI en Gaza. Si esta guerra no se detiene inmediatamente y los ataques conjuntos contra civiles a las mujeres y miembros de Gaza, entonces las consecuencias para quienes libran esto serán graves. Aquí sigue Admiro Dayan sobre esta situación hablando allí en Turquía. En las reuniones que tuvimos en Doha Qatar con los dirigentes de Hamas y basándose en la información recibida por la Resistencia, hay que decir que si el genocidio contra civiles no se detienen inmediatamente, entonces estamos muy cerca del punto de la región donde se tomara una acción decisiva y significativa. Y el ministro de Exteriores de Turquía hizo estas declaraciones luego de su reunión con su par iraní. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Yemen han lanzado numerosos ataques con vehículos aéreos no tripulados dirigidos a diversos objetivos en Israel. Se informa que los drones alcanzaron con éxito sus objetivos. Este acto se convierte en otro eslabón más de la cadena de tensas relaciones entre los países de la región. Los líderes yemeníes dicen que las acciones tienen como objetivo apoyar al pueblo palestino que cree que están siendo oprimidos por parte de las FDI. Las Fuerzas Armadas de Yemen dijeron en un comunicado que las operaciones militares continuarán hasta que Israel ponga fin a sus acciones contra Gaza. Acabe señalar que las acciones son una respuesta a los llamamientos y demandas no solamente del pueblo yemení, sino de toda la región, dijo un funcionario de este país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comentó las palabras del portavoz del Ministerio de Israel de Asuntos Exteriores, el Dior Ayat, tras los ataques continuados del Estado Hebreo contra la población palestina en la franja de Gaza que ya han causado más de 9.000 personas sin vida. Recordemos que Colombia ha dicho que no apoya a los suicidios fue la respuesta que dio el mandatario colombiano en la plataforma de X al comentar las declaraciones del funcionario Ayat de Israel. El portavoz israelí le pidió al gobierno del país sudamericano que condenara de forma explícita a la organización de Hamas y que respaldara rotundamente a Tel Aviv. Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger sus ciudadanos y exigen la liberación inmediata de todos los secuestrados y que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamas, agregó Ayat. Caracas, hasta la hora que estamos grabando el video, no se ha pronunciado ante estos señalamientos del gobierno israelí, emitiendo un comunicado el martes donde además de rechazar categóricamente el suicidio emprendido por parte de General Alem contra Gaza, catalogó de crimen de guerra lo ocurrido y consideró que debe ser investigado de manera independiente por instancias internacionales para que se determine los responsables. Miremos qué fue lo que ha dicho recientemente el presidente Petro. Pero mientras nosotros estamos aquí afrontando, con equivocaciones o no, la tarea enorme de una sociedad pacífica, en el mundo se están hablando entre sí. Ni se puede desencadenar una tercera conflagración mundial que ya no sería como las que hemos leído en la historia, la segunda y la primera. Mientras estamos afrontando, con equivocaciones o no, la tarea enorme de una sociedad pacífica, el mundo se está hablando entre sí y se puede ocasionar una tercera conflagración mundial más dramática y destructiva, fue lo que dijo Petro. Esta sería tremendamente más bárbara, dramática, destructiva, por la capacidad militar que se ha adquirido y que pesa sobre toda la humanidad, no como algo positivo, sino como algo profundamente negativo, riesgoso, de miedo. Estos son otros aparte de lo que ha dicho el presidente de Colombia.